Salmo 101 Promesa de vivir rectamente Misericordia y juicio cantaré A ti cantaré yo, oh Jehová Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa No pondré delante de mis ojos cosa injusta Aborrezco la obra de los que se desvían Ninguno de ellos se acercará a mí Corazón perverso se apartará de mí No conoceré al malvado Al que solapadamente infama su prójimo Yo lo destruiré No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo El que ande en el camino de la perfección Este me servirá No habitará dentro de mi casa el que hace fraude El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra Para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad Salmo 102 Oración de un afligido Oración del que sufre cuando está angustiado Y delante de Jehová derrama su lamento Jehová, escucha mi oración Y llegue a ti mi clamor No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia Inclina a mí tu oído Apresúrate a responderme el día que te invocare Porque mis días se han consumido como humo Y mis huesos cual tizón están quemados Mi corazón está herido Y seco como la hierba Por lo cual me olvido de comer mi pan Por la voz de mi gemido Mis huesos se han pegado a mi carne Soy semejante al pelícano del desierto Soy como el búho de las soledades Velo Y soy como el pájaro solitario sobre el tejado Cada día me afrentan mis enemigos Los que contra mí se enfurecen Se han conjurado contra mí Por lo cual yo como ceniza manera de pan Y mi bebida mezclo con lágrimas A causa de tu enojo y de tu ira Pues me alzaste y me has arrojado Mis días son como la sombra que se va Y me he secado como la hierba Mas tú Jehová Permanecerás para siempre Y tu memoria de generación en generación Te levantarás y tendrás misericordia de Sion Porque es tiempo de tener misericordia de ella Porque el plazo ha llegado Porque tus siervos aman sus piedras Y del polvo de ella tienen compasión Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová Y todos los reyes de la tierra tu gloria Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion Y en su gloria será visto Habrá considerado la oración de los desvalidos Y no habrá desechado el ruego de ellos Se escribirá esto para la generación venidera Y el pueblo que está por nacer a la baraja Porque miró desde lo alto de su santuario Jehová miró desde los cielos a la tierra Para oír el gemido de los presos Para soltar a los sentenciados a muerte Para que publique en Sion el nombre de Jehová Y su alabanza en Jerusalén Cuando los pueblos y los reinos se congreguen Es uno para servir a Jehová Él debilitó mi fuerza en el camino Acortó mis días Dije Dios mío No me cortes en la mitad de mis días Por generación de generaciones son tus años Desde el principio tú fondaste la tierra Y los cielos son obra de tus manos Ellos perecerán Más tú permanecerás Y todos ellos como una vestidura se envejecerán Como un vestido los mudarás Y serán mudados Pero tú eres el mismo Y tus años no se acabarán Los hijos de tus siervos habitarán seguros Y su descendencia será establecida delante de ti Salmo 103 Alabanza por las bendiciones de Dios Salmo de David Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas las iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias El que sacía de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia Y derecho a todos los que padecen violencia Sus caminos notificó a Moisés Y a los hijos de Israel sus obras Misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira Y grande en misericordia No contenderá para siempre Ni para siempre guardará su enojo No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados Porque como la altura de los cielos sobre la tierra Engrandeció su misericordia sobre los que le temen Cuanto está lejos el oriente del occidente Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones Como el Padre se compadece de los hijos Se compadece Jehová de los que le temen Porque Él conoce nuestra condición Se acuerda de que somos polvo El hombre como la hierba son sus días Florece como la flor del campo Que pasó el viento por ella y pereció Y su lugar no la conocerá más Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad Y hasta la eternidad sobre los que le temen Y su justicia sobre los hijos de los hijos Sobre los que guardan su pacto Y los que se acuerdan de sus mandamientos Para ponerlos por obra Jehová estableció en el cielo su trono Y su reino domina sobre todos Bendecida Jehová vosotros sus ángeles Poderosos en fortaleza Que ejecutáis su palabra Obedeciendo a la voz de su precepto Bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos Ministros suyos que hacéis su voluntad Bendecida Jehová vosotras todas sus obras En todos los lugares de su señorío Bendice alma mía Jehová Salmo 104 Dios cuida de su creación Bendice alma mía Jehová Jehová, Dios mío Mucho te has engrandecido Te has vestido de gloria y de magnificencia El que se cubre de luz como de vestidura Que extiende los cielos como una cortina Que establece sus aposentos entre las aguas El que pone las nubes por su carroza El que anda sobre las alas del viento El que hace a los vientos sus mensajeros Y a las flamas del fuego sus ministerios El fundó la tierra sobre los cimientos No será jamás removida Con el abismo como con vestido la cubriste Sobre los montes estaban las aguas A tu represión huyeron Al sonido de tu trueno se apresuraron Subieron los montes Descendieron los valles Al lugar que tú les fundaste Les pusiste término El cual no traspasarán Ni volverán a cubrir la tierra Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos Van entre los montes Dan de beber a todas las bestias del campo Mitigan su sed los asnos monteses A sus orillas habitan las aves de los cielos Cantan entre las ramas Él riega los montes desde sus aposentos Del fruto de sus sobras es hacia la tierra Él hace producir el heno para las bestias Y la hierba para el servicio del hombre Sacando el pan de la tierra Y el vino que alegra el corazón del hombre El aceite que hace brillar el rostro Y el pan que sustenta la vida del hombre Se llenan de savia los árboles de Jehová Los cedros del Líbano que él plantó Allí anidan las aves En las hallas hace su casa la cigüeña Los montes altos para las cabras monteses Las peñas madrigueras para los conejos Hizo la luna para los tiempos El sol conoce su ocaso Pone las tinieblas y es de noche En ella corretean todas las bestias de la selva Los leoncillos rugen tras la presa Y para buscar de Dios su comida Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría La tierra está llena de tus beneficios He allí el grande y el anchuroso mar En donde se mueven seres innumerables Seres pequeños y grandes Allí andan las naves Allí está el levitán ¿Qué hiciste para que jugaste con él? Todos ellos esperan en ti Para que les des su comida a su tiempo Les das, recogen Abres tu mano Se sacían de bien Escondes tu rostro Se turban Les quitas el hálito Dejan de ser y vuelven al polvo Envías tu espíritu Son creados Y renuevas la faz de la tierra Sea la gloria de Jehová para siempre Alégrese Jehová en sus obras Él mira la tierra Y ella tiembla Tocan los montes Y humean A Jehová cantaré en mi vida A mi Dios cantaré salmos mientras viva Dulce será mi meditación en él Yo me regocijaré en Jehová Sean consumidos de la tierra los pecadores Y los impíos dejen de ser Bendice alma mía Jehová Aleluya Salmo 105 Maravillas de Jehová a favor de Israel Alabada Jehová Invocad su nombre Dad a conocer sus obras en los pueblos Cantadle Cantadle salmos Hablad de todas sus maravillas Gloriaos en su santo nombre Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová Buscad a Jehová y su poder Buscad siempre su rostro Acordaos de las maravillas que él ha hecho De sus prodigios y de los juicios de su boca Oh vosotros Descendencia de Abraham su siervo Hijos de Jacob Sus escogidos Él es Jehová nuestro Dios En toda la tierra están sus juicios Se acordó para siempre de su pacto De la palabra que mandó para mil generaciones La cual concertó con Abraham Y de su juramento a Isaac La estableció a Jacob por decreto A Israel por pacto sempiterno Diciendo A ti te daré la tierra de Canaan Como porción de vuestra heredad Cuando ellos eran pocos en número Y forasteros en ella Y andaban de nación en nación De un reino a otro pueblo No consintió que nadie los agraviase Y por causa de ellos castigó a los reyes No toquéis Dijo A mis ungidos Ni hagáis mal a mis profetas Trajo hambre sobre la tierra Y quebrantó todo sustento de pan Envió un varón delante de ellos A José Que fue vendido por siervo Afrigieron sus pies con grillos En cárcel fue puesta su persona Hasta la hora que se cumplió su palabra El dicho de Jehová le probó Envió el rey Y le soltó El señor de los pueblos Y le dejó ir Lo puso por señor de su casa Y por gobernador de todas sus posesiones Para que reprimiera a sus grandes Como él quisiese Y a sus ancianos enseñara sabiduría Después entró Israel en Egipto Y Jacob moró en la tierra de Cam Y multiplicó su pueblo en gran manera Y lo hizo más fuerte que sus enemigos Cambió el corazón de ellos Para que aborreciesen a su pueblo Para que contra sus siervos pensasen mal Envió a su siervo Moisés Y a Arón Al cual escogió Puso en ellos las palabras de sus señales Y sus prodigios en la tierra de Cam Envió tinieblas que los cuerecieron todo No fueron rebeldes a su palabra Volvió sus aguas en sangre Y mató a sus peces Su tierra produjo ranas Hasta en las cámaras de sus reyes habló Y vinieron enjambres de moscas Y piojos en todos sus términos Les dio granizo por lluvia Y llamas de fuego en su tierra Destrozó sus viñas y sus higueras Y quebró los árboles de su territorio Habló Y vinieron langostas y pulgón sin número Y comieron toda la hierba de su país Y devoraron el fruto de su tierra Y dio de muerte a todos los primogénitos en su tierra Las primicias de toda su fuerza Lo sacó con plata y oro Y no hubo en sus tribus enfermo Egipto se alegró de que salieran Porque su terror había caído sobre ellos Extendió una nube por cubierta Y fuego para alumbrar la noche Pidieron e hizo venir codornices Y los sació de pan del cielo Abrió la peña y fluyeron aguas Corrieron por los sequedales como un río Porque se acordó de su santa palabra Dada a Abraham su siervo Sacó a su pueblo con gozo Con júbilo a sus escogidos Les dio las tierras de las naciones Y las labores de los pueblos heredaron Para que guardasen sus estatutos Y cumpliesen sus leyes Aleluya Salmo 106 La rebeldía de Israel Aleluya Alabada Jehová porque él es bueno Porque para siempre es su misericordia ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio Los que hacen justicia en todo tiempo Acuérdate de mí, oh Jehová Según tu benevolencia para con tu pueblo Visítame con tu salvación Para que yo vea el bien de tus escogidos Para que me goce en la alegría de tu nación Y me glorié con tu heredad Pecamos nosotros como nuestros padres Hicimos iniquidad Hicimos sin piedad Y nuestros padres en Egipto No entendieron tus maravillas No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias Sino que se rebelaron junto al mar El mar rojo Pero él los salvó por amor de su nombre Para hacer notorio su poder Reprendió al mar rojo y los secó Y les hizo ir por el abismo como por un desierto Los salvó de mano del enemigo Y los rescató de mano del adversario Cubrieron las aguas a sus enemigos No quedó ni uno de ellos Entonces creyeron a sus palabras Y cantaron su alabanza Bien pronto olvidaron sus obras No esperaron su consejo Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto Y tentaron a Dios en la soledad Y él les dio lo que pidieron Mas envió mortandad sobre ellos Tuvieron envidia de Moisés en el campamento Y contraron el santo de Jehová Entonces se abrió la tierra y trago a Datán Y cubrió la compañía de Abiram Y se encendió fuego en su junta La llama quemó a los impíos Hicieron becerro en Horeb Se postraron ante una imagen de fundición Así cambiaron su gloria Por la imagen de un buey que come hierba Olvidaron al Dios de su salvación Que había hecho grandezas en Egipto Maravillas en la tierra de Cam Cosas formidables sobre el Mar Rojo Y trató de destruirlos De no haberse interpuesto Moisés Su escogido delante de él A fin de apartar su indignación Para que no los destruyese Pero aborrecieron la tierra deseable No creyeron a su palabra Antes murmuraron en sus tiendas Y no oyeron la voz de Jehová Por tanto, alzó su mano contra ellos Para abatirlos en el desierto Y humillar su pueblo entre las naciones Y esparcirlos por las tierras Se unieron a sí mismo a Valpeor Y comieron los sacrificios de los muertos Provocaron la ida de Dios con sus obras Y se desarrolló la mortandad entre ellos Entonces se levantó Fines e hizo juicio Y se detuvo la plaga Y le fue contado por justicia De generación en generación para siempre También le irritaron en las aguas de Meribah Y le fue mal a Moisés por causa de ellos Porque hicieron revelar a su espíritu Y habló precipitadamente con sus labios No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo Antes se mezclaron con las naciones Y aprendieron sus obras Y sirvieron a sus ídolos Los cuales fueron causa de su ruina Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios Y derramaron la sangre inocente La sangre de sus hijos y de sus hijas Que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canán Y la tierra fue contaminada con sangre Se contaminaron así con sus obras Y se prostituyeron con sus hechos Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo Y abominó su heredad Los entregó en poder de las naciones Y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían Sus enemigos los oprimieron Y fueron quebrantados debajo de su mano Muchas veces los libró Mas ellos se rebelaron contra su consejo Y fueron humillados por su maldad Con todo, él miraba cuando estaban en angustia Y oía su clamor Y se acordaba de su pacto con ellos Y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias Hizo así mismo que tuviesen de ellos misericordia Todos los que los tenían cautivos Sálvanos Jehová Dios nuestro Y recógenos de entre las naciones Para que alabemos tu santo nombre Para que nos gloriemos en tus alabanzas Bendito Jehová Dios de Israel Desde la eternidad y hasta la eternidad Y diga a todo el pueblo Amén Aleluya Salmo 107 Dios libra de la aflicción Alabada Jehová Porque él es bueno Porque para siempre es su misericordia Díganlo los redimidos de Jehová Los que ha redimido del poder del enemigo Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente Del norte y del sur Anduvieron perdidos por el desierto Por la soledad y sin camino Sin hallar ciudad en donde vivir Hambrientos y sedientos Su alma desfallecía en ellos Entonces clamaron a Jehová en su angustia Y los libró de sus aflicciones Los dirigió por camino derecho Para que viniese en la ciudad habitable Alaben la misericordia de Jehová Y sus maravillas para con los hijos de los hombres Porque sacía el alma menesterosa Y llena de bien el alma hambrienta Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte Aprisionados en aflicción y en hierros Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová Y aborrecieron el consejo del Altísimo Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones Cayeron y no hubo quien los ayudase Luego que clamaron a Jehová en su angustia Los libró de sus aflicciones Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte Y rompió sus prisiones Alaben la misericordia de Jehová Y sus maravillas para con los hijos de los hombres Porque quebrantó las puertas de bronce Y desmenuzó los cerrojos de hierro Fueron afligidos los insensatos A causa del camino de su rebelión Y a causa de sus maldades Su alma abominó todo alimento Y llegaron hasta las puertas de la muerte Pero clamaron a Jehová en su angustia Y los libró de sus aflicciones Envió su palabra y los sanó Y los libró de su ruina Alaben la misericordia de Jehová Y sus maravillas para con los hijos de los hombres Ofrezcan sacrificios de alabanza Y publiquen sus obras con júbilo Los que descienden al mar en las naves Y hacen negocio en las muchas aguas Ellos han visto las obras de Jehová Y sus maravillas en las profundidades Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso Que encrespó sus ondas Suben a los cielos Descienden a los abismos Sus almas se derriten con el mal Tiemblan y titubean como ebrios Y toda su ciencia es inútil Entonces claman a Jehová en su angustia Y los libra de sus aflicciones Cambia la tempestad en su ciego Y se apaciguan sus ondas Luego se alegran porque se apaciguaron Y así los guía al puerto que deseaban Alaben la misericordia de Jehová Y sus maravillas para con los hijos de los hombres Exáltenlo en la congregación del pueblo Y en la reunión de ancianos lo alaben Él convierte los ríos en desierto Y los manantiales de las aguas en sequedales La tierra fructífera en estéril Por la maldad de los que la habitan Vuelve el desierto en estanques de aguas Y la tierra seca en manantiales Allí establece a los hambrientos Y fundan ciudad en donde vivir Siembran campos y plantan viñas Y rinden abundante fruto Los bendice y se multiplican en gran manera Y no disminuye su ganado Luego son menoscabados y abatidos A causa de tiranía De males y congojas Él esparce menosprecios sobre los príncipes Y les hace andar perdidos Vagabundos y sin camino Levanta de la miseria al pobre Y hace multiplicar las familias Como rebaños de ovejas Véanlo los rectos y alégrense Y todos los malos cierren su boca ¿Quién es sabio guardará estas cosas Y entenderá las misericordias de Jehová? Salmo 108 Petición de ayuda contra el enemigo Cántico Salmo de David Mi corazón está dispuesto Oh Dios Cantaré y entonaré salmos Esta es mi gloria Despiértate salterio y arpa Despertaré al alba Te alabaré oh Jehová entre los pueblos A ti cantaré salmos Entre las naciones Porque más grande que los cielos Es tu misericordia Y hasta los cielos tu verdad Exaltado sea sobre los cielos Oh Dios Y sobre toda la tierra Sea enaltecida tu gloria Para que sean liberados tus amados Salva con tu diestra Y respóndeme Dios ha dicho en su santuario Yo me alegraré Repartiré a Siquem Y mediré el valle de Sucot Mío es Galad Mío es Manasés Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza Judá es mi legislador Moab la vasija para alabarme Sobre Edom echaré mi calzado Me regocijaré sobre Filistea ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará a este Edom? ¿No serás tú, oh Dios Que nos habías desechado Y no salías, oh Dios Con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario Porque Vana es la ayuda del hombre En Dios haremos proezas Y él hollará a nuestros enemigos Salmo 109 Clamor de venganza Al músico principal Salmo de David Oh Dios de mi alabanza No calles Porque boca de impío Y boca de engañador Se han abierto contra mí Han hablado de mí Con lengua mentirosa Y con palabras de odio Me han rodeado Y pelearon contra mí sin causa En pago de mi amor Me han sido adversarios Mas yo oraba Me devuelven mal por bien Y odio por amor Pon sobre él al impío Y Satanás esté a su diestra Cuando fuere juzgado Salga culpable Y su oración sea para pecado Sean sus días pocos Tome otro su oficio Sean sus hijos huérfanos Y su mujer viuda Anden sus hijos vagabundos Y mendiguen Y procuren su pan Lejos de sus desolados hogares Que el acreedor Se apodere de todo lo que tiene Y extraños saquen su trabajo No tenga quien le haga misericordia Ni haya quien tenga compasión De sus huérfanos Su postreridad sea destruida En la segunda generación Se ha borrado su nombre Venga en memoria ante Jehová La maldad de sus padres Y el pecado de su madre No se ha borrado Estén siempre delante de Jehová Y el corte de la tierra Su memoria Por cuanto no se acordó De hacer misericordia Y persiguió al hombre Afligido y menesteroso Al quebrantado de corazón Para darle muerte Amó la maldición Y ésta le sobrevino Y no quiso a la bendición Y ella se alejó de él Se vistió de maldición Como de su vestido Y entró como agua En sus entrañas Y como aceite En sus huesos Séale como vestido Con que se cubra Y en lugar de cinto Con que se ciña siempre Sea éste su pago De parte de Jehová A los que me calumnian Y a los que hablan mal Contra mi alma Tú Jehová Señor mío Favoreceme por amor De tu nombre Líbrame Porque tu misericordia Es buena Porque yo estoy Afligido y necesitado Y mi corazón Está herido Dentro de mí Me voy como la sombra Cuando declina Soy sacudido Como langosta Mis rodillas Están debilitadas A causa del ayuno Y mi carne Desfallece Por falta de gordura Yo he sido Para ellos Objeto de aprobio Me miraban Y burlando Se meneaban Su cabeza Ayúdame Jehová Dios mío Sálvame Conforme a tu misericordia Y entiendan Que esta es tu mano Que tú Jehová Has hecho esto Maldigan ellos Pero bendice tú Levántense Mas sean avergonzados Y regocíjese Tu siervo Sean vestidos De ignomia Los que me calumnian Sean cubiertos De confusión Como con manto Yo alabaré A Jehová En gran manera Con mi boca Y en medio De muchos Le alabaré Porque él Se pondrá A la diestra Del pobre Para librar Su alma De los que le juzgan Salmo 110 Jehová da dominio Al Rey Salmo de David Jehová dijo A mi Señor Siéntate A mi diestra Hasta que ponga Tus enemigos Por estrado De tus pies Jehová enviará Desde Sion La vara De tu poder Domina En medio De tus enemigos Tu pueblo Se te ofrecerá Voluntariamente En el día De tu poder En la hermosura De la santidad Desde el seno De la aurora Tienes el rocío De tu juventud Juró Jehová Y no se arrepentirá Tú eres sacerdote Para siempre Según el orden De Melquisedec El Señor Está a tu diestra Quebrantará Los reyes En el día De su ira Juzgará Entre las naciones Las llenará De cadáveres Quebrantará Las cabezas En muchas tierras Del arroyo Beberé En el camino Por lo cual Levantará La cabeza Salmo 111 Dios cuida De su pueblo Alabaré a Jehová Con todo el corazón En la compañía Y congregación De los rectos Grandes son Grandes son Las obras De Jehová Buscadas De todos Los que las quieren Gloria Y hermosura Es su obra Y su justicia Permanece Para siempre Ha hecho Memorables Sus maravillas Clemente Y misericordioso Es Jehová Ha dado Alimento A los que Le temen Para siempre Se acordará De su pacto El poder De sus obras Manifestó A su pueblo Dándole La heredad De las naciones Las obras De su mano Son verdad Y juicio Fieles Son todos Sus mandamientos Afirmados Eternamente Y para siempre Hechos En verdad Y en rectitud Redención Ha enviado A su pueblo Para siempre Ha ordenado Su pacto Santo Y temible Su nombre El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Buen entendimiento Tienen todos Los que practican Sus mandamientos Su olor Permanecerá Para siempre Salvo 112 Prosperidad Del que temía Jehová Bienaventurado El hombre Que temía Jehová Y en sus mandamientos Se deleita En gran manera Su descendencia Será poderosa En la tierra La generación De los rectos Será bendita Bienes y riquezas Hay en su casa Y su justicia Permanece Para siempre Resplandeció En las tinieblas Luz a los rectos Es clemente Misericordioso Y justo El hombre De bien Tiene misericordia Y presta Gobierna Sus asuntos Con juicio Por lo cual No resbalará Jamás En memoria Eterna Será el justo No tendrá Temor De malas noticias Su corazón Está firme Confiado En Jehová Asegurado Está su corazón No temerá Hasta que vea En sus enemigos Su deseo Reparte Da a los pobres Su justicia Permanece Para siempre Su poder Seré exaltado En gloria Lo veré limpio Y se irritará Crujirá los dientes Y se consumirá El deseo De los impíos Perecerá Salmo 113 Dios levanta Al pobre Alabad Siervos de Jehová Alabad El nombre De Jehová Sea el nombre De Jehová Bendito Desde ahora Y para siempre Desde el nacimiento Del sol Hasta donde se pone Sea alabado El nombre De Jehová Excelso Sobre todas Las naciones Es Jehová Sobre los cielos Su gloria ¿Quién Como Jehová Nuestro Dios Que se siente En las alturas Que se humilla A mirar En los cielos Y en la tierra Él levanta Del polvo Al pobre Y al menesteroso Alza del muladar Para hacerlo Sentar con los príncipes Con los príncipes De su pueblo Él hace Habitar En familia Al estéril Que se goza En ser madre De hijos Aleluya Salmo 114 Las maravillas Del éxodo Cuando salió Israel De Egipto La casa de Jacob Del pueblo extranjero Judá vino a ser Su santuario E Israel Su señorío El mar Lo vio Y huyó El Jordán Se volvió Atrás Los montes Saltaron Como carneros Los collados Como corderitos ¿Qué tuviste Oh mar Que huiste Y tú Oh Jordán Que te volviste Atrás Oh montes ¿Por qué Saltasteis Como carneros Y vosotros Collados Como corderitos A la presencia De Jehová Tiembla la tierra A la presencia Del Dios De Jacob El cual Cambió la peña En estanque De aguas Y en fuente De aguas La roca Salmo 115 Dios Y los ídolos No a nosotros Jehová No a nosotros Sino a tu nombre Da gloria Por tu misericordia Por tu verdad ¿Por qué han de decir Las gentes Dónde está ahora Su Dios? Nuestro Dios Está en los cielos Todo lo que quiso Ha hecho Los ídolos De ellos Son plata Y oro Obra de manos De hombres Tienen boca Más no hablan Tienen ojos Más no ven Orejas Tienen Más no oyen Tienen nariz Más no huelen Manos Tienen Más no palpan Tienen pies Más no andan No hablan Con su garganta Semejantes A ellos Son los que Los hacen Y cualquiera Que confíe En ellos Oh Israel Confía en Jehová Él es tu ayuda Y tu escudo Casa de Aarón Confíade en Jehová Él es nuestra ayuda Y vuestro escudo Los que teméis a Jehová Confíade en Él Él es vuestra ayuda Y vuestro escudo Jehová Jehová se acordó De nosotros Nos bendecirá Bendecirá La casa de Israel Bendecirá La casa de Aarón Bendecirá A los que temen A Jehová A pequeños Y a grandes Aumentará Jehová Bendición Sobre vosotros Sobre vosotros Y sobre vuestros hijos Benditos vosotros De Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Los cielos Son los cielos De Jehová Y ha dado la tierra A los hijos De los hombres No alabarán Los muertos Ajá Ni cuantos Descienden Al silencio Pero nosotros Bendeciremos Ajá Desde ahora Y para siempre Aleluya Salmo 116 Acción de gracias Por haber sido Librado de la muerte Amo a Jehová Pues ha oído Mi voz Y mis súplicas Porque ha inclinado A mí su oído Por tanto Le invocaré En todos mis días Me rodearon Liguaduras de muerte Me encontraron Las angustias Del Seol Angustia Y dolor Había yo hallado Y entonces Invoqué el nombre De Jehová Diciendo Oh Jehová Libra ahora Mi alma Clemente Es Jehová Y justo Sí Misericordioso Es nuestro Dios Jehová Guarda los sencillos Estaba yo Estaba yo postrado Y me salvó Vuelve Oh alma Mía Tu reposo Porque Jehová Te ha hecho bien Pues tú Tú has librado Mi alma De la muerte Mis ojos De las lágrimas Y mis pies De resbalar Andaré Delante De Jehová En la tierra De los vivientes Creí Por tanto Hablé Jehová Ciertamente Yo soy Tu siervo Siervo Tuyo Soy Hijo De tu sierva Tú has Roto Mis prisiones Te ofreceré Sacrificio De alabanza E invocaré El nombre De Jehová A Jehová Pagaré Ahora Mis votos Delante De todo Su pueblo En los atrios De la casa De Jehová En medio De ti Oh Jerusalén Aleluya Salmo 117 Alabanza Por la misericordia De Jehová Alabada Jehová Naciones Todas Pueblos Todos Alabadle Porque Ha engrandecido Sobre nosotros Su misericordia Y la fidelidad De Jehová Es para siempre Aleluya Salmo 118 Acción De gracias Por la salvación Recibida De Jehová Alabada Jehová Porque Él es bueno Porque Para siempre Es su misericordia Diga ahora Israel Que para siempre Es su misericordia Diga ahora La casa De Aarón Que para siempre Es su misericordia Digan ahora Los que temen A Jehová Que para siempre Es su misericordia Desde la angustia Invoqué A Ja Y me respondió Ja Poniéndome En lugar espacioso Jehová Está conmigo No temeré Lo que me pueda Hacer el hombre Jehová Está conmigo Entre los que Me ayudan Por tanto Yo veré Mi deseo En los que Me aborrecen Mejor es Confiar en Jehová Que confiar En el hombre Mejor es Confiar en Jehová Que confiar En príncipes Todas las naciones Me rodearon Más en el nombre De Jehová Yo las destruiré Me rodearon Y me asediaron Más en el nombre De Jehová Yo las destruiré Me rodearon Como abejas Se enardecieron Como fuego De espinos Más en el nombre De Jehová Yo las destruiré Me empujaste Con violencia Para que cayese Pero me ayudó Jehová Mi fortaleza Y mi cántico Es Ja Y él me ha sido Por salvación Voz de júbilo Y de salvación Hay en las tiendas De los justos La diestra De Jehová Hace proezas La diestra De Jehová Es sublime La diestra De Jehová Hace valentías No moriré Sino que viviré Y contaré Las obras De Ja Me castigó Gravemente Ja Mas no me entrego A la muerte Abridme las puertas De la justicia Entraré por ellas Alabaré A Ja Esta es puerta De Jehová Por ella Entrarán los justos Te alabaré Porque me has oído Y me fuiste Por salvación La piedra Que desecharon Los edificadores Ha venido a ser La cabeza Del ángulo De parte De Jehová Es esto Y es cosa Maravillosa Nuestros ojos Este es el día Que hizo Jehová Nos gozaremos Y alegraremos En él Oh Jehová Sálvanos ahora Te ruego Te ruego Oh Jehová Que nos hagas Prosperar ahora Bendito El que viene En el nombre De Jehová Desde la casa De Jehová Os bendeciremos Jehová Es Dios Y nos ha dado luz Atad víctimas Con cuerdas A los cuernos Del altar Mi Dios Eres tú Y te alabaré Dios mío Te exaltaré Alabada Jehová Porque él es bueno Porque para siempre Es su misericordia Salmo 119 Excelencias de la ley De Dios Alef Bienaventurados Los perfectos De camino Los que andan En la ley De Jehová Bienaventurados Los que guardan Sus testimonios Y con todo El corazón Le buscan Pues no hacen Iniquidad Los que andan En sus caminos Tú encargaste Que sean muy guardados Tus mandamientos Ojalá Fuesen ordenados Mis caminos Para guardar Tus estatutos Entonces no sería yo Avergonzado Cuando atendiese A todos tus mandamientos Te alabaré Con rectitud De corazón Cuando aprendiere Tus justos juicios Tus estatutos Guardaré No me dejes Enteramente ¿Con qué limpiará El joven Su camino? Con guardar Tu palabra Con todo Mi corazón Te he buscado No me dejes Desviarme De tus mandamientos En mi corazón He guardado Tus dichos Para no pecar Contra ti Bendito tú Oh Jehová Enséñame Tus estatutos Con mis labios He contado Todos los juicios De tu boca Me he gozado En el camino De tus testimonios Más que de toda riqueza En tus mandamientos Meditaré Consideraré Tus caminos Me regocijaré En tus estatutos No me olvidaré De tus palabras Haz bien A tu siervo Que viva Y guarde Tu palabra Abre mis ojos Y miraré Las maravillas De tu ley Forastero Soy yo En la tierra No encubras De mí Tus mandamientos Quebrantada Está mi alma De desear Tus juicios En todo tiempo Reprendiste A los soberbios Los malditos Que se desvían De tus mandamientos Aparta de mí El oprobio Y el menosprecio Porque tus testimonios He guardado Príncipes También se sentaron Y hablaron Contra mí Mas tu siervo Meditaba en tus estatutos Meditaba en tus estatutos Pues tus testimonios Son mis delicias Y mis consejeros Abatida hasta el polvo Está mi alma Vivifícame Según tu palabra Te he manifestado Mis caminos Y me has respondido Enseñame Enseñame tus estatutos Hazme entender El camino De tus mandamientos Para que medite En tus maravillas Se deshace Mi alma De ansiedad Susténtame Según tu palabra Aparta de mí El camino De la mentira Y en tu misericordia Concédeme tu ley Escogí El camino De la verdad He puesto Tus juicios Delante de mí Me he apegado A tus testimonios Oh Jehová No me avergüences Por el camino De tus mandamientos Correré Cuando ensanches Mi corazón Enséñame Oh Jehová El camino De tus estatutos Y lo guardaré Hasta el fin Dame entendimiento Y guardaré Tu ley Y la cumpliré De todo corazón Guíame Por la senda De tus mandamientos Porque en ella Tengo mi voluntad Inclina mi corazón A tus testimonios Y no a la avaricia Aparta mis ojos Que no vean La vanidad Avívame En tu camino Confirma Tu palabra A tu siervo Que te teme Quita de mí El oprobio Que he temido Porque buenos Son tus juicios He aquí Yo he anhelado Tus mandamientos Vivificame En tu justicia Venga a mí Tu misericordia Oh Jehová Tu salvación Conforme a tu dicho Y daré por respuesta A mi avergonzador Que en tu palabra He confiado No quites de mi boca En ningún tiempo La palabra de verdad Porque en tus juicios Espero Guardaré tu ley Siempre Para siempre Y eternamente Y andaré en libertad Porque busqué Tus mandamientos Hablaré de tus testimonios Delante de los reyes Y no me avergonzaré Y me regocijaré En tus mandamientos Los cuales he amado Alzaré asimismo Mis manos A tus mandamientos Que amé Y meditaré En tus estatutos Acuérdate De la palabra Dada a tu siervo En la cual Me has hecho esperar Ella es mi consuelo En mi aflicción Porque tu dicho Me ha vivificado Los soberbios Se burlaron Mucho de mí Mas no me he apartado De tu ley Me acordé Oh Jehová De tus juicios Antiguos Y me consolé Horror Se ha apoderado De mí A causa De los inicos Que dejan tu ley Cánticos Fueron para mí Tus estatutos En la casa En donde fui Extranjero Me acordé En la noche De tu nombre Oh Jehová Y guardé Tu ley Estas bendiciones Estuve Porque guardé Tus mandamientos Mi porción Es Jehová He dicho Que guardaré Tus palabras Tu presencia Supliqué De todo corazón Ten misericordia De mí Según tu palabra Consideraré Mis caminos Y volví Mis pies A tus testimonios Me apresuré Y no me retardé En guardar Tus mandamientos Compañías De impíos Me han rodeado Mas no me he olvidado De tu ley A medianoche Me levanto Para alabarte Por tus justos juicios Compañero Soy yo De todos Los que te temen Y guardan Tus mandamientos De tu misericordia Oh Jehová Está llena la tierra Enséñame Tus estatutos Bien has hecho Con tu siervo Oh Jehová Conforme a tu palabra Enséñame Buen sentido Y sabiduría Porque tus mandamientos He creído Antes que fuera Yo humillado Descarriado Andaba Mas ahora Guardo tu palabra Bueno eres tú Y bienhechor Enséñame Tus estatutos Contra mí Forjaron mentira Los soberbios Mas yo guardaré De todo corazón Tus mandamientos Se engrosó El corazón De ellos Como cebo Mas yo En tu ley Me he regocijado Bueno me es Haber sido Humillado Para que aprenda Tus estatutos Mejor me es La ley de tu boca Que millares De oro y plata Tus manos Me hicieron Y me formaron Hazme entender Y aprender De tus mandamientos Los que te temen Me verán Y se alegrarán Porque en tu palabra He esperado Conozco Oh Jehová Que tus juicios Son justos Y que conforme a tu fidelidad Me afligiste Sea ahora Tu misericordia Para consolarme Conforme a lo que Has dicho A tu siervo Vengan a mí Tus misericordias Para que viva Porque tu ley Es mi delicia Sean avergonzados Los soberbios Porque sin causa Me han calumniado Pero yo Meditaré En tus mandamientos Vuelvanse a mí Los que te temen Y conocen Tus testimonios Sea mi corazón Íntegro En tus estatutos Para que no Sea yo avergonzado Desfallece Mi alma Por tu salvación Más espero En tu palabra Desfallecieron Mis ojos Por tu palabra Diciendo ¿Cuándo Me consolarás? Porque estoy Como el odre Al humo Pero no He olvidado Tus estatutos ¿Cuántos Son los días De tu siervo? ¿Cuándo Harás juicio Contra los que Me persiguen? Los soberbios Me han cavado Hoyos Más no proceden Según tu ley Todos tus mandamientos Son verdad Sin causa Me persiguen Ayúdame Casi me han echado Por tierra Pero no he dejado Tus mandamientos Vivifícame Conforme a tu misericordia Y guardaré Y guardaré Los testimonios De tu boca Para siempre Oh Jehová Permanece tu palabra En los cielos De generación En generación Es tu fidelidad Tú afirmaste La tierra Y subsiste Por tu ordenación Subsisten Todas las cosas Hasta hoy Pues todas Ellas te sirven Si tu ley No hubiese sido Mi delicia Ya en mi aflicción Hubiera perecido Nunca jamás Me olvidaré De tus mandamientos Porque con ellos Me has vivificado Tuyo soy yo Sálvame Porque he buscado Tus mandamientos Los impíos Me han aguardado Para destruirme Mas yo consideraré Tus testimonios A toda perfección He visto fin Amplio sobremaneres Tu mandamiento Oh Cuánto amo yo Tu ley Todo el día Es ella Mi meditación Me has hecho Más sabio Que mis enemigos Con tus mandamientos Porque siempre Están conmigo Más que todos Mis enseñadores He entendido Porque tus testimonios Son mi meditación Más que los viejos He entendido Porque he guardado Tus mandamientos De todo mal camino Contuve mis pies Para guardar Tu palabra No me aparté De tus juicios Porque tú Me enseñaste Cuán dulce Son a mi paladar Tus palabras Más que la miel A mi boca De tus mandamientos He adquirido Inteligencia Por tanto He aborrecido Todo camino De mentira Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera Mi camino Juré Juré y ratifique Los espées Yo no me desvíos De tus mandamientos Por heredad He tomado Tus testimonios Para siempre Porque son el gozo De mi corazón Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado Apartaos de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios Susténtame conforme a tu palabra, y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza Sosténme, y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos Ollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra Por tanto, yo he amado tus testimonios Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman Mis ojos desfallecieron por tu salvación, y por tu palabra de justicia Haz con tu siervo según tu misericordia, y enséñame tus estatutos Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos Mírame, y ten misericordia de mí Como acostumbras con los que aman tu nombre Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñore de mí Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios Tus testimonios, que has recomendado, son rectos y muy fieles Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo Pequeño soy, y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios Me anticipé al alba, y clamé, esperé en tu palabra Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová Vivifícame conforme a tu juicio Se acercaron a la maldad los que me persiguen Se alejaron de tu ley Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad Hace ya mucho que he entendido tus testimonios Y que para siempre los has establecido Mira mi aflicción, y líbrame Porque de tu ley no me he olvidado Defiende mi causa y redímeme Vivifícame con tu palabra Lejos está de los impíos la salvación Porque no buscan tus estatutos Muchas son tus misericordias, oh Jehová Vivifícame conforme a tus juicios Muchos son mis perseguidores y mis enemigos Más de tus testimonios no me he apartado Veía a los prevaricadores Y me disgustaba Porque no guardaban tus palabras Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos Vivifícame conforme a tu misericordia La suma de tu palabra es verdad Y eterno es todo juicio de tu justicia Príncipes me han perseguido sin causa Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos La mentira aborrezco y abomino Tú le llamo Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios Mucha paz tienen los que aman tu ley Y no hay para ellos tropiezo Tu salvación he esperado, oh Jehová Y tus mandamientos he puesto por obra Mi alma ha guardado tus testimonios Y los he amado con gran manera He guardado tus mandamientos y tus testimonios Porque todos mis caminos están delante de ti Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová Dame entendimiento conforme a tu palabra Llegue mi oración delante de ti Líbrame conforme a tu dicho Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos Hablará mi lengua tus dichos Porque todos tus mandamientos son justicia Esté tu mano pronta para socorrerme Porque tus mandamientos he escogido He deseado tu salvación, oh Jehová Y tu ley es mi delicia Viva mi alma y te alabe Y tus juicios me ayuden Yo anduve errante como oveja extraviada Busca a tu siervo Porque no me he olvidado de tus mandamientos Salmo 120 Plegaria ante el peligro de la lengua engañosa A Jehová clamé estando en angustia Y él me respondió Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso Y de la lengua fraudulenta ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brazas de enebro Hay de mí que muro en Mesec Y habito entre las tiendas de Sedar Mucho tiempo ha morado mi alma Con los que aborrecen la paz Yo soy pacífico Mas ellos, así que hablo Me hacen guerra Salmo 121 Jehová es tu guardador Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda He aquí No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra o tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Salmo 122 Oración por la paz de Jerusalén Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas Oh Jerusalén Jerusalén Que se ha edificado como una ciudad Que está bien unida entre sí Y allá subieron las tribus Las tribus de Ja Conforme al testimonio dado a Israel Para alabar el nombre de Jehová Porque allá están las sillas del juicio Los tronos de la casa de David Pedid por la paz de Jerusalén Sean prosperados los que te aman Sea la paz dentro de tus muros Y el descanso dentro de tus palacios Por amor de mis hermanos y mis compañeros Diré yo La paz sea contigo Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios Buscaré tu bien Salmo 123 Plegaria pidiendo misericordia A ti alce mis ojos A ti que habitas en los cielos He aquí Como los ojos de los siervos Miran a las manos de sus señores Y como los ojos de la sierva A la mano de su señora Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios Hasta que tenga misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Oh Jehová Ten misericordia de nosotros Porque estamos muy hastiados de menosprecio Hastiada está nuestra alma Descarnio de los que están en holgura Y del menosprecio de los soberbios Salmo 124 Alabanza por haber sido librado de los enemigos A no haber estado Jehová por nosotros Diga ahora Israel A no haber estado Jehová por nosotros Cuando se levantaron contra nosotros los hombres Vivos nos habían tragado entonces Cuando se encendió su furor contra nosotros Entonces nos habrían inundado las aguas Sobre nuestra alma hubiese pasado el torrente Hubieran entonces pasado sobre nuestras almas Las aguas impetuosas Bendito sea Jehová Que no nos dio por presa los dientes de ellos Nuestra alma escapó cual ave del aso de los cazadores Se rompió el aso y escapamos nosotros Nuestro socorro está en el nombre de Jehová Que hizo el cielo y la tierra Salmo 125 Dios protege a su pueblo Los que confían en Jehová son como el monte de Sion Que no se mueve Sino que permanece para siempre Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella Así Jehová está alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre Porque no reposará la vara de limpiedad Sobre la heredad de los justos No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad Haz bien Oh Jehová a los buenos Y a los que son rectos en su corazón Mas a los que se apartan tras sus perversidades Jehová los llevará con los que hacen iniquidad Paz sea sobre Israel Salmo 126 Oración por la restauración Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion Seremos como los que sueñan Entonces nuestra boca se llenará de risa Y nuestra lengua de alabanza Entonces dirán entre las naciones Grandes cosas ha hecho Jehová con estos Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros Estaremos alegres Haz volver nuestra cautividad oh Jehová Como los arroyos de Nageb Los que sembraron con lágrimas Con regocijo segarán Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla Mas volverá a venir con regocijo Trayendo sus gavillas Salmo 127 La prosperidad viene de Jehová Si Jehová no edificara la casa En vano trabajan los que le edifican Si Jehová no guardare la ciudad En vano vela la guardia Por demás es que os levantéis de madrugada Y vayáis tarde a reposar Y que comáis pan de dolores Pues que a su amado dará Dios en sueño He aquí herencia de Jehová son los hijos Cosa de estime el fruto del vientre Como saetas en mano del valiente Así son los hijos habidos en la juventud Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta Salmo 128 La bienaventuranza del que teme a Jehová Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová Que anda en sus caminos Cuando comieres el trabajo de tus manos Bienaventurado serás y te irá bien Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová Bendígate Jehová desde Sion Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida Y veas a los hijos de tus hijos Paz sea sobre Israel Salmo 129 Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sion Mucho me han angustiado desde mi juventud Puede decir ahora Israel Mucho me han angustiado desde mi juventud Mas no prevalecieron contra mí Sobre mis espaldas araron los aradores Hicieron largos surcos Jehová es justo Cortó las coyuntas de los impíos Serán avergonzados y vueltos atrás Todos los que aborrecen a Sion Serán como la hierba de los tejados Que se seca antes que crezca De la cual no llenó el cegador su mano Ni sus brazos el que hace gavillas Ni dijeron los que pasaban Bendición de Jehová sea sobre vosotros Os bendecimos en el nombre de Jehová Salmo 130 Esperanza en que Jehová dará redención De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo Señor, oye mi voz ¡Suscríbete al canal!